Durante febrero de 2019, la Red Sismológica Nacional detectó 272 sismos. Esta cantidad aumentó en comparación con los 209 eventos localizados durante el mes anterior. La población reportó haber sentido 17 sismos, cantidad que también aumentó con respecto al mes de enero. La mayoría de los sismos localizados durante febrero sucedieron en la parte central del país, el Pacífico Central y el Pacífico Norte, mientras que en la zona sur la sismicidad fue menor. Aunque durante febrero el sismo sentido de mayor intensidad 5.1 grados sucedió el día 13 de febrero y se localizó 49 kilómetros al suroeste de Dominical en Osa y tuvo una profundidad de 17 kilómetros, o sea el sismo de mayor intensidad en febrero fue en la zona sur del país. Este evento fue sentido en que post-Dominical y levemente en otras partes de Costa Rica. De los 17 sismos sentidos durante febrero, la mayoría se asocian con el fallamiento local, un total de 13, mientras que cuatro restantes ocurrieron debido al proceso de subducción de la placa del coco bajo la placa caribe.